¡Yey! ¿Qué tal? Me presento, vuelvo a YouTube, vuelvo a hacer intros, no sé por qué vuelvo a hacer intros, creo que ahora mismo soy Poketuber en 2022, lo intenté en 2017, no lo conseguí. Vamos a intentarlo, ahora creo que ya no soy jugador competitivo, eso dicen las malas lenguas, así que creo que es una buena oportunidad para llamarse a uno mismo Poketuber, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre Flutermaine, Flutermaine es el Misdribus del pasado que está dando tanto que hablar, vamos a hablar sobre su presencia ofensiva en el formato y también vamos a hablar sobre las amenazas de este Flutermaine, espero que disfrutéis con el vídeo. Bueno, empecemos con lo importante del vídeo, ¿no? Que es Flutermaine, el Misdribus del pasado, vamos a empezar hablando sobre sus dos tipos que tiene, que son Fantasma y Hada. Fantasma me parece uno de los mejores tipos en competitivo y Hada igual, creo que es una cobertura excelente, tanto ofensiva como defensiva, al final con Fantasma llegas a pegar al mismo tipo Fantasma, ¿no? Al tipo Psíquico, que es bastante relevante, encima eres inmune a Sorpresa, que esto en VGC es un movimiento muy relevante y el tipo Hada, ¿no? Que ofensivamente pegas a Dragón y pegas también a Lucha y también a Siniestro, que son dos tipos que en VGC son muy presentes, no como el tipo bicho que tanto le gusta a Eric Losty. Hablemos ahora sobre las estadísticas base. Tiene unas estadísticas bastante buenas, sobre todo por el lado especial. Coinciden el ataque especial, la defensa especial y la velocidad con 135, creo que es lo que más destaca de este Misdribus del pasado de Flutermaine. Pero tiene una debilidad, ¿no? Tiene una debilidad al lado físico, ya que tiene unos PS de 55, un ataque de 55 y una defensa de 55. Por lo tanto, un atacante físico va a estar relativamente cómodo contra un Misdribus, contra Flutermaine, ¿no? ¿Qué pasa? Existe la mecánica Teracristal. Vamos a hablar sobre Teracristal, cuál debería ser el tipo que debería utilizar este Misdribus del pasado, el Flutermaine. Que va a ser, a priori, el tipo Hada. ¿Por qué? Defensivamente, el tipo Hada le puede llegar a venir bien por el hecho de que ya no tiene la debilidad a Fantasma. Y al tener tan presente a Flutermaine, cuando tú tienes un Mirror, un uno para uno entre Flutermains, ya no tienes la debilidad a Fantasma. Por lo tanto, si él no tira el Teracristal, tú le puedes tirar Bola Sombra en el uno para uno y le podrías llegar a debilitar. Mientras que él no te pegaría en ningún momento con un ataque súper eficaz. Esto es algo muy destacable. Pero algo que veo más importante es la ayuda que te da el tipo Hada contra Chempao, que es un Pokémon de tipo Hielo Siniestro. Tiene acceso a Golpe Banjo, que es un ataque de prioridad. Y este movimiento te debilitaría. Por lo tanto, si te conviertes en tipo Hada, tú recibes el golpe, no te mata. Y aparte le podrías matar de vuelta, ¿no? Le darías el Kao Back con brillo mágico. Después, hablemos sobre la habilidad de Flutermaine. La habilidad de este Misdribus del pasado, que me parece una habilidad buenísima. Es una habilidad que se puede activar de muchas formas. Tú la puedes activar con Día Soleado, manualmente. Misdribus del pasado tiene acceso a Día Soleado. Por lo tanto, se le activaría esta habilidad. ¿Cómo funciona esta habilidad, no? La habilidad te sube la estadística que tú quieras. Pero, en este caso, hay que centrarnos en las estadísticas del Misdribus del pasado. El Misdribus del pasado, como he mencionado antes, tiene 135 en velocidad, defensa especial y ataque especial. Por lo tanto, solo se podría subir una de estas estadísticas porque son las más altas. Claro, aquí depende de cómo tú entrenes a este Misdribus del pasado y qué naturaleza le pongas para subirte una estadística u otra. Yo creo que la estadística que más nos interesa para subirte con esta habilidad creo que es velocidad. Creo que la velocidad es la estadística que más interesa subirte por el hecho de que es un formato donde hay Pokémon muy rápidos. Y, por tanto, creo que el subirte la velocidad te da acceso a amenazar estos Pokémon que son tan rápidos, ¿no? Sí que es cierto que te podrías llegar a subir el ataque especial y me parecería bastante bueno. Pero considero que la velocidad es más importante. Después, he mencionado que se puede activar la habilidad con Día Soleado. También la puedes activar con Sequía, que es una habilidad que tiene Torkoal. Y Torkoal es un Pokémon que se va a ver bastante en el competitivo de Pokémon Escarlata y Púrpura. Pero hay que añadir energía potenciadora. Energía potenciadora es un objeto, ¿vale? Es un objeto que se consume en el turno que entra el Pokémon. Y, repito, te vas a subir la estadística más alta del usuario. Pero quiero recalcar cómo funcionaría la subida de estadísticas. Si te subes la velocidad, el multiplicador sería 1,5. Pero si te subes el ataque especial, o te subes la defensa especial, o te subes la defensa, o el ataque físico, ¿vale? Esto ya estoy hablando a nivel general. La defensa y el ataque físico no te los podrías llegar a subir con mis dribbles. Pues sería un multiplicador de 1,3. ¿Vale? Es completamente diferente. Por eso creo que interesa bastante más subirte la velocidad con el objeto o con Sequía, ¿vale? Lo dicho, aquí tenemos la explicación de Protosíntesis, que es una habilidad que va a estar muy presente en VFC, sea por Flutermain o por otros Pokémon. Vale, hablemos sobre el objeto que creo que es más óptimo en Flutermain. Ya he mencionado energía potenciadora, que es un objeto que se puede utilizar con el mis dribbles del pasado. Pero creo que Bandafocus es el objeto que se debería utilizar con Flutermain. ¿Por qué? Es un Pokémon muy débil, al final, sobre todo por el lado físico. Y tener Bandafocus siempre te va a resistir al menos un golpe. Pero, importante, para resistir siempre un golpe, debes tener toda la vida, ¿vale? Lo que no puedes hacer es tener un mis dribbles del pasado con 100 PS y ahí ya no aguantarías el golpe, ¿no? Al final, el mis dribbles tiene 130 de PS. O sea, la estadística base de mis dribbles es 55, pero sus PS al nivel 50 son 130. Por lo tanto, si tienes 100 o tienes 90, ahí el objeto ya no se te activaría. Tienes que tener 130 para que se active. Seguimos. La naturaleza que yo creo que es más interesante en este Pokémon es Miedosa. Creo que es la naturaleza óptima por el hecho que, lo he mencionado antes, ¿no? Muchos Pokémon comparten velocidad base, hay muchos Pokémon rápido. Por lo tanto, no te interesa acabar perdiendo un trade, un intercambio en cuanto a velocidades, ¿no? Si tú tienes un 1 para 1 entre mis dribbles del pasado, pues es interesante jugártela un 50-50 en las velocidades. ¿A qué me refiero con 50-50 en las velocidades? Me refiero a 50-50 en las velocidades, a que si tú tienes la misma velocidad, es decir, los Pokémon comparten velocidades, ahí es tirar literalmente una moneda y a quien le salga la moneda ataca primero. Por lo tanto, esto es un 50-50 en Pokémon competitivo. Es por eso que yo creo que no interesa ser más lento, porque eso aseguraría que otro Flutter Mane sería más rápido. Después, hablemos sobre los ataques. Creo que mis dribbles del pasado tienen bastantes ataques, pero creo que hay dos que debes utilizar sí o sí. Estos dos son Brillo Mágico, que es un ataque de 80 de potencia que pega a ambos Pokémon de tipo Hada, ¿vale? Y Bola Sombra, que es un ataque de tipo Fantasma, que también tiene 80 de potencia y puede bajar la defensa especial, es un 20%. Estos dos movimientos para mí son imprescindibles por el hecho de que son dos movimientos de Stap. ¿Qué es Stap? Stap es una bonificación que se añade al daño producido por un movimiento cuando el tipo del mismo y el del Pokémon coinciden. Es decir, Flutter Mane tiene tipo Fantasma y tipo Hada, por lo tanto, con Bola Sombra, al ser un ataque de tipo Fantasma, tienes Stap, que es un multiplicador de 1.5. Y con Brillo Mágico, lo mismo, ¿vale? Después, vamos a hablar sobre Espacio Raro. Espacio Raro es un ataque con prioridad negativa que hace que los Pokémon más lentos pasen a ser los más rápidos en el campo durante 5 turnos. Es un ataque muy importante en VGC porque puedes convertir en una Tortuga, como puede ser Tórcol, en Rayo McQueen, ¿vale? Después, Sellar. Es un ataque que bloquea los mismos movimientos que tiene el usuario. ¿Qué significa esto? Si yo tengo a un Flutter Mane con Brillo Mágico, Bola Sombra y Espacio Raro, mi rival no podría utilizar Bola Sombra, Brillo Mágico y Espacio Raro. Esto es algo muy importante y que creo que al haber tanto Flutter Mane, es un ataque que puede ser interesante para denegar a un Misdribus del pasado enemigo, ¿no? Creo que Brillo Mágico, Bola Sombra, Espacio Raro y Sellar es el mejor set a día de hoy. Ya hablaremos en un futuro, ¿no? Pero creo que estos 4 ataques con Banda Focus y con Naturaleza Miedosa, máximo ataque especial que son 2-5-2 y máximo en velocidad que también son 2-5-2 de puntos de esfuerzo, creo que es actualmente el mejor set para Misdribus, ¿no? Pero yo os voy a proponer otros movimientos como puede ser Viento Hielo, Viento Hielo es un movimiento de tipo hielo, lo dice el nombre, ¿no? Con una potencia de 55 y baja la velocidad un nivel. Al ser un Pokémon tan rápido, Flutter Mane, creo que tener Viento Hielo es un movimiento que me recuerda mucho a Gengar en 2017 o Gengar en 2014, ¿no? Que se utilizaba para controlar la velocidad, también era un Pokémon muy rápido y que amenazaba a muchos Pokémon ofensivamente. Entonces, si llevas a un Pokémon que es rapidín, pero no es tan rápido como Flutter Mane, puedes facilitar que pegues antes que un Flutter Mane enemigo, por ejemplo, que un Chimpau al tirar el Viento Hielo, ¿no? Controlar la velocidad es algo muy importante en VGC. Después, pasamos a Día Soleado, lo he mencionado antes, es un movimiento que pone el Sol durante 5 turnos y activa la habilidad de Flutter Mane, pero puede llegar a activar la habilidad de muchos otros Pokémon, como puede ser Clorofila en otro Pokémon o puede ser la misma habilidad, ¿no? Que es Protosíntesis. Llama Embrujada es un movimiento de tipo fuego que pega con 75 de potencia y baja el ataque especial un nivel siempre. No es un movimiento que a mí me encanta en Flutter Mane, pero puede ser muy interesante para cubrir Pokémon de tipo acero, que son Pokémon que amenazan a Flutter Mane, sobre todo Scizor. Scizor es un Pokémon que amenaza muchísimo a Flutter Mane, ahora hablaremos sobre él, y le debilitaría, ¿no? Algo que quiero recordar es que Día Soleado también potencia los movimientos de tipo fuego y es un multiplicador de 1,5. ¿Cómo podríamos frenar a Misdribus, el Flutter Mane del pasado? Bueno, Flutter Mane del pasado, el Flutter Mane, Misdribus del pasado. Scizor es un Pokémon que le llega a molestar por el hecho de que es un Pokémon de tipo cero y, aparte, tiene acceso a Puño Bala, ¿no? Puño Bala es un movimiento de prioridad, de más uno, de prioridad, y le acabaría debilitando a no ser que tengas toda la vida y tengas el objeto Banda Focus que he mencionado previamente. Otros Pokémon que molestan bastante a Flutter Mane creo que son Tinglu. ¿Por qué el Tinglu? Tinglu es un Pokémon que baja el ataque especial de tanto tu compañero como los Pokémon rivales. Entonces, al final, como Flutter Mane pega por el ataque especial, ¿no? Lo está molestando bastante. Aparte, Tinglu tiene acceso a Larido, tiene acceso a Heavy Slam, que es cuerpo pesado en inglés. Y cuerpo pesado es un movimiento de tipo cero, por lo tanto, podría llegar a debilitar al Flutter Mane. El Arknine también es otro Pokémon que le molesta. Al final, Arknine es un Pokémon de tipo fuego, recibe bastante bien los golpes de Flutter Mane, y aparte, le puedes bajar el ataque especial con Larido, ¿no? El Arknine en particular está obligado a tirarle Bola Sombra para pegarle de forma neutra. Por lo tanto, tu Pokémon aliado no recibiría ningún tipo de daño. Sin embargo, el Tinglu le acabarías pegando con brillo mágico por el tipo que tiene Tinglu, que es Tierra Siniestro. Entonces, estás cubriendo a ambos Pokémon. Eso es una gran ventaja que creo que tiene Arknine, que le tienes que tirar sí o sí el Bola Sombra, y él te va a tirar una Larido y te puede quitar la banda Focus, te baja el ataque especial, y a partir de ahí ya el Flutter Mane pierde importancia. Amongoose también es otro Pokémon que puede resistir los golpes del Flutter Mane, de este Minitribus del pasado, y aparte, el Amongoose tiene acceso a Espora, ¿no? Es un movimiento muy importante en UGC por el hecho de que duermes al Pokémon que quieras, pero también tienes que ser consciente, ¿no? De que el Pokémon rival puede llegar a tener Vaya Cigüela o Vaya Tania, por lo que si tiene estos dos objetos no se dormiría. Pero muy raramente vamos a ver un Flutter Mane con estos dos objetos. Y después vamos a hablar sobre Tinkatón, ¿no? Tinkatón es un Pokémon que representaría a los Kanekre de Enjoyers, ¿no? Pero bueno, los Kanekre de Enjoyers últimamente están aprendiendo Pokémon, ¿no? Creo que poco a poco van a descubrir que Tinkatón no es el mejor Pokémon, por mucho que amenace al Flutter Mane. Pero bueno, yo ya he mencionado que Tinkatón podría llegar a ser un Pokémon situacional y... es coño, es basura, gente. No, 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 no es situacional. Puede llegar a ser algo útil con un set más de support, ¿no? Pero dudo que Tinkatón se llegue a utilizarlo. A lo mejor en las manos de Kenkre en algún que otro torneo. ¡Chempao! Chempao supongo que también amenaza al Misdribus, por el hecho que tiene el golpe bajo que he mencionado previamente, y debilitaría al Flutter Mane si no tiene la banda Focus. Estas serían las amenazas que tiene Flutter Mane. Unas de ellas creo que tiene más, pero creo que lo que he visto en el formato, estas son las amenazas más destacables o más populares, que son Seasor, Tinglu, Arcanine, Chempao, Amongoose y nuestro amigo Tinkatón. Dicho esto, mil gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Y os recuerdo que podéis suscribiros al canal, me podéis dejar un pedazo de like, dejadme algo en los comentarios, podéis recordarme el cosplay de Poppy. Mil gracias por este apoyo. Un saludito. Chao, chao.